¿Has visto eso? Me parece que yo no lo sé. Pues yo no le voy a la escopeta. Corred al coche. No nos da tiempo hasta llegar al coche. ¿Puye, antes de ir a ese árbol? Vale. ¿Anson, Dani y Leo? En aquel árbol. Pero que no saben que esos honsos saben trepar. ¡Ay, mamá, qué chandrío! Ana, van a entretener al honso hasta que escape. Vale. Yo les diré que baixen. Escape, baixad antes de que puye este honso. No sabe de que pode van puyar estos árboles. El problema es que ellos no se baixen esos árboles. Eso, Ray, ya te ayudo. Animal. Suerte que soy de fierro. ¿Qué han espi guardado al honso? Menos mal. A billes y viene Mario, Leo y Dani. Sí, hijo panta casa. Hola, ¿qué contad? Aquí están esperando a unos amigos. ¿Y tú? Fede una gambieta por la selva. ¿No te has trovado con un honso? No, ¿y ahí no nos opera aquí? Sí, nosotras lo han visto. Pues ya podéis marchar. A billes y tornas, mis amigos nuestros. Si quieres, puedes venir en el todoterreno. Vale. Ya son aquí. Todos acostados. Que no trobaven el camín de atornado. Y allá estoy el honso. Escape todo hasta el todoterreno. Arranca escape. Que ya el tienen encima. Voy, voy, que este traste os a cuan quiere. Si el llevas está al taller, no te pasaría. Lleva. A la taca casa. Nos va a pillar al honso. Esto no tira, Mica. Pues no lo puedo recorrer a mes. Enca no se encorre el honso. No, ya se ha cansado. Y fa ratos que no se ibe. Uf, menos mal. Para, para. Que enca no he llegado a casa. Ya ha reventado una roda. Ni que seas bruja y charve. Ya pueden sacar el gato hasta cambiar la roda. Pues yo no traito garra gato. Pues tengo en casa hasta cazar ratos. Charrando un gato hidráulico. Que no n'has visto nunca. Ah, ta ratos en tenen. Dazos a prisa. Que se nos clava aquí otra vez. Acabad ya. Sí, ya ya presto. Acostéu que llenan enrobinados los tornillos. Metezos dentro Castilla y el onzo. ¿Han son las claus? Yo no las tengo. Ay, con las prisas se me han caído de fuera. Donnie. Meteceos seguros de las puertas. Aquí ha demorado. ¿Se veis cosa de fuera? Un carro da perasti. Ta ratos en tenen. ¿Habrá marchado ya? No, ya estoy rodando. Ya no saldren de aquí. En casa serán preocupados. Pues que son. Espera, tengo una idea. Son salvados. Pues ahora arranco el coche y te pasa. Menuda aventura. No saldren de aquí. No saldren de aquí.